¿Cómo estabas dentro de mí? Y yo afuera y así por fuera te buscaba Y de forma como era me lanzaba Sobre esas cosas hermosas que tú creaste Tú estabas conmigo Mas yo no estaba contigo Ardete, amén Hermosura tan antigua y tan nueva Ardete, amén Hermosura tan antigua y tan nueva Ardete, amén Hermosura tan antigua y tan nueva Me llamaste y clamaste y quebrantaste Mi sordera, brillaste y resplandeciste Y juraste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré Y ahora te anhelo Ardete, amén Hermosura tan antigua y tan nueva 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 Que no sufra tan antigua y tan nueva, árdete al pie. Gracias por ver el video.